Amigos de Locos por el Caraudio, les presento otro Chevy, también llegó de la ciudad de Irapuato, luciendo componentes de la marca mexicana Eleven Audio, trabajo del taller Fercho Zone, por aquí vemos uno de los ecualizadores que maneja esta marca mexicana, que se ve que es el modelo EQ7X, estéreo Pioneer, ahí se ve el control externo de bajos, aquí sin hacer modificaciones, también se montaron bocinas tipo Open Show, de 6.5 pulgadas, y aquí vemos este tipo de paneles, que muchos les llaman volcanes, fabricados aquí en la sombrerera, que además se reforzó, aquí vemos este amplificador, que es de rango completo, EBR700.1D, para alimentar medios y agudos, y ese amplificador de 2.400 watts, ese se encarga de alimentar un subwoofer de 12 pulgadas, también vemos que le integraron un procesador de sonido, o restaurador de bajas frecuencias, aquí se ve el subwoofer, con su caja acústica ventilada, este subwoofer es de doble bobina de 2 ohms, y ahora sí amigos, lo dejamos con un pequeño demo, del desempeño de este sistema de sonido, que hasta los RCA's, todo el cableado, también es de la marca mexicana Eleven Audio, este video lo estamos grabando, en el 18 aniversario del Corsa Club de la Ciudad de León, Guanajuato, y nos fuimos de nuevo a la tienda, ando rezando a la dios pa' de repente y lo juro, y la persona solo escucha como la típica, y cuando vengo, tengo en la mente la voz, y todo lo que no es, hago lo que decimos, que ya no quiero nada, que ya no se lo quince, voy a ver si me garantizas, que te me pides como quien graba el combi, ¿sabes? No, no fuimos de nuevo, en el apartamento de privado, me pedían que le dieran un concierto, con terapia nos dieron la pre, ¡querremos toda la noche!